¡Levántate! ¡Párenle bola el cuento! ¡Párenle bola! ¡No se vale eso, no se vale! ¡Pelaste el cobre en un segundo! ¡Sé que voy a recuperarme! ¡De esta me paro, te lo juro! ¡Dios es grande, hijo! ¡Y esa fue, y esa fue una mala jugada! ¿Ya pa' qué, ya pa' qué va a volver contigo? Yo confié, yo confié, ciego en tu mirada Y ese fue el premio mayor, al que más te amaba ¿Cuántas veces lo habrás hecho en la vida? Un inocente que ni cuenta me daba El destino cobrará tu mentira Pa' que pagues esa mala jugada El destino cobrará tu mentira Pa' que pagues esa mala jugada Dicen que habías bebido mucho Que a este varón irrespetabas ¡Figúrate tú! ¡Ay, es donde yo me pregunto! ¿Dónde quedó la que me amaba? Pero no importa Yo te sigo queriendo Aunque ya no es lo mismo ¡Si no controla la panocha! ¿Para qué bebe? ¿Para qué bebe? ¡Oye Betón! ¡Volvimos al ruedo! Tanto fue que me recalcaste ¡Ay, ay, 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 ay! Y que regresarías temprano Y yo cansado Y yo por motivos de viaje Y estresado No te pude estar acompañando Me acabó Me mintió ¿Cuánto más la amaba? Me buscó Para ver Si la perdonaba Ya pa' qué Ya pa' qué Ya no tiene gracia Tú tenías que ser fiel Sobria o tomada ¿Cuántas veces lo habrás hecho en la vida? Yo inocente que ni cuenta me daba El destino cobrará tu mentira Pa' que pagues esa mala jugada Dicen que habías bebido mucho Y a este varón irrespetaba ¡Hombre! ¡Ay, es donde yo me pregunto! Ve usted ¿Dónde quedó la que me amaba? Y esto parece un cuento de paquito De Calimán Que no hay por dónde cogerlo ¡Ay! ¡Ay, es donde yo me pregunto! ¡Ay, es donde yo me pregunto! Gracias.